Vamos a continuar con un tema indignante, que es la versión del conductor de la tragedia de Mendoza que le costó la vida a tres menores de edad. Junto con reconocer a Leonel Quiroga, que consumió cocaína cuatro días antes del viaje y pedir disculpas a la familia de las víctimas, solicitó que su causa fuera procesada en Chile y no en Argentina. Y este martes la justicia argentina determinó que el conductor chileno del bus de la empresa Meltur, que volcó y que provocó, como les contaba, la muerte de estos tres menores de edad en Mendoza, debe seguir en prisión preventiva por el peligro de fuga. Ahora, un hecho que llama mucho la atención son las declaraciones de Leonel Quiroga, que realizó sus descargos en la penitenciaría de Mendoza en el módulo 14, que afirmó que la culpa no fue de él, que fue el camión el que frenó Busco, el que frenó Brusco, quiero decir, y que él no había consumido drogas, que no era drogadicto y que se juntaba con gente que sí consumía marihuana, que probó la cocaína, que consumió cocaína cuatro días antes del viaje, pero de ahí nunca más. Pero, perdón, quería decir algo, todos sabemos que el clorhidrato de cocaína no es recibivante como la marihuana, como la cannabis, la cannabis puede volver en un flashback, después de algún tiempo de él la consumido, y eso es lo grave, pero la cocaína no es recibivante. Entonces, yo encuentro que la estrategia de él es muy buena. ¿En qué sentido? En el sentido que si es mentirosa, descarta la cocaína en los momentos anteriores, que es lo grave. Ya. Porque si consumiste cocaína cinco días antes, como no es recibante, ya no es el mismo pecado. Ya. ¿Me entiendes? Pero si la consumiste previo a viajar, sí que es pecado. Sí que es pecado. Viajó bajo los efectos de la droga. Es eso. Entonces, lo encuentro estratégicamente, Claudio, inteligente. Ávil. Sí, lo que pasa es que tiene toda la razón el inspector en el detalle. Tiene razón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cuasi delito de homicidio, que es atropellar a alguien sin querer, que como lo están haciendo allá con un homicidio calificado. Las penas son totalmente distintas. ¿Y por qué un homicidio calificado? Porque lo que dice la justicia argentina es que esta persona ingirió este tipo de sustancia. En definitiva, él anuló su capacidad politiva para poder conducir el vehículo. Por lo tanto, él tuvo la voluntad de matar a esta gente. Él sabía que iba a matar a esta gente. Claro que Claudio... Que es distinto a, oye, me lo pedí hace cuatro días atrás, nunca quise hacerle daño a nadie y buscar el cuasi delito de homicidio. Pero Claudio, además de eso, él le echa la culpa al camión. Y para mí, esta persona, Leonel Quiroga, aunque jamás hubiese consumido droga o marihuana, aunque este tipo solamente comiera pan de linase y yogur en su vida, para mí iba a exceso de velocidad. Y todos los testimonios indican que iba a exceso de velocidad, que se le pidió que bajara la velocidad, que venía adelantando gente con ese antecedente, a mí me basta para que el tipo sea juzgado de otra manera. O sea, yo incluso, el tema de la droga es un atenuante para mí, porque el tipo consumió droga cuatro días antes, que para mí senta un precedente. O sea, hay una raya en su línea, hay una línea en su hoja antecedente, pero el exceso de velocidad y la irresponsabilidad con la que manejaba es el principal agravante. Bueno, él se excusa respecto a ese tema, dice que la culpa es del camión, que él tuvo que hacer esa maniobra, o si no, morían absolutamente todos los que viajaban en este bus. Inspector, ¿se puede saber efectivamente si la cocaína la consumió el mismo día en que él manejaba este bus, o la había consumido efectivamente cuatro días antes, como dice en su confesión? Mira, yo tengo la... Perdón, no sé cuál le utilizaron con él. Si es el test de orina, por ejemplo, o test de sangre, podemos detectar cocaína en tres meses antes. Porque está ahí. Específicamente en el escroto masculino, no, no debía ser eso. Bueno, pero está ahí. ¿Me entendieron? ¿Es lo mismo la cantidad, inspector? Claro, pero el cuento es que es detectable. Test. Pero si es un test inmediato, por ejemplo, como hacemos los policías, hacemos sonarse la persona y a eso le metemos el test para saber si es inmediato o no. Ya. Y no si lo hizo así, como estoy viendo la policía de Mendoza, en una de esas no le hicieron ese test tampoco. Claro. En una de esas. Entonces, creo que es un test de orina hasta donde uno sospecha. Ahora, si se le hace un test que detecta presencia de cocaína. O de pelo también, perdón, me faltó. O el de pelo y detecta presencia de cocaína. Eso no quiere decir que le haya manejado bajo los efectos de la coca. No, porque no es recibante. Claro. O sea, si la consumí más de cuatro días, no le pasa, insisto, como con la cannabisativa. Pero oye, no le excluye. Un segundo, chicas, perdón, quiero compartir con ustedes este texto, que son parte de la declaración de Leonel Quiroga, el conductor de este bus. Yo no consumí drogas. No soy drogadicto. Me junto con gente que fuma marihuana. Probé cocaína. Consumí cocaína cuatro días antes del viaje, pero de ahí nunca más. Aquí hay una contradicción gigante. Claro. Él dice, yo no consumí drogas, y después se probé cocaína. ¿Cómo era entender que no era drogadicto? No consumió droga media hora antes de subirse al bus, el día en que manejó el bus, pero la probó. Como que no iba drogado cuando iba a cargo de toda esta zona. ¿Por qué habríamos de confiar en su palabra, digo yo? Edu, pero respecto a lo que tú recién decías, bueno, yo tampoco estoy con Germán, yo no le creo. No le creo que alguien que va a tener un viaje así de importante, de llevar a 30, ¿cuántos chicos eran? Bueno, más de 20, en un bus. O sea, nadie prueba la cocaína cuatro días antes de hacerte viaje. Pero respecto a lo que tú decías, yo, amiguito, con todo lo que te quiero, no puedo estar más en desacuerdo contigo. Porque para mí es, o sea, hay un mundo de diferencia entre que él haya consumido droga y que no, y que haya ido a exceso a velocidad. Porque el día de mañana, Dios no quiera que uno de nosotros va a 60 kilómetros por hora en la ciudad y tienes un accidente y se muere alguien que iba contigo. O sea, evidentemente no es lo mismo que si tú consumiste cocaína sabiendo que ibas a hacer un viaje o alcohol. O sea, porque ese accidente lamentablemente le puede pasar a alguien. Él tendrá que asumir su responsabilidad porque iba a exceso a velocidad. Pero no es lo mismo, para mí es incomparable que haya ido a exceso a velocidad versus que haya consumido cocaína. Eso para mí es tremendamente grave y ahí estoy de acuerdo que ahí a mí me hace sentido que ahí hay más dolo. Pero en un exceso a velocidad no sabemos a cuánto iba. Quizás puede ser que no había dolo, no había la intención. Había testimonio de varios de los pasajeros que decían que le habían pedido reiteradas oportunidades a Leonel Quiroga que bajara la velocidad y que él no lo había hecho. Es que eso, a mí me basta solo con la imprudencia y el exceso de velocidad para condenarlo. Más allá de la cocaína, que es condenable, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero me basta con la irresponsabilidad de conducir para condenarlo. Otra pregunta, ¿este caballero era chofer o había sido contratado para este...? Ya, entonces si es chofer... Tiene que tener licencia profesional. O sea, perdóname, si es chofer, siempre tiene una responsabilidad, independiente que sea a otro país o en la ciudad, donde sea, tiene una tremenda responsabilidad. Entonces dice, yo había consumido cocaína hace cuatro días. O sea, el tipo, ¿era primer viaje en su vida que se pegaba o él trabajaba como chofer hace cuatro días, hace cuatro meses, hace cuatro años? ¿Se entiende la pregunta? O sea, esa frase es igual de culpable que ayer, porque él es chofer. Claro, sabe su responsabilidad. Tiene una responsabilidad. Esa frase es la frase, que a mí me parece que es una frase preparada por la defensa de él para ver el tema del cuasi-delito. ¿Por qué? Porque la proximidad de los cuatro días uno dice, pero ¿para qué conté que consumiste hace cuatro días? Mejor di que consumiste hace un mes, porque igual te va a registrar y no tienes cómo saber cuándo fue. Claro, claro. ¿Por qué dices tanto la verdad que fue tan próximo el consumo? ¿Cachai? Entonces, yo creo que tiene un cierto grado de veracidad, pero la verdad que lo que busca él es eliminar el consumo próximo mientras se producía la conducción, pero que tenga un grado de veracidad. Y reconozco, sí, lo dice hace cuatro días. Pero porque si no, para mentir, de frente a él dice fue hace un mes o dos meses atrás. Y me aparece ahora en el test. Es que también puede ser, porque lo que él quiere hacer es que se le juje en Chile. Por este accidente. Eso es lo que estaba diciendo. Dice que su vía corre peligro en la cárcel de Mendoza, que le dicen matahuacho, que ya lleva un mes y medio en prisión. Y lo que él quiere es que esta causa se traspase hacia nuestro país. Entonces puede ser parte de la estrategia para tratar de lograr eso. O sea, lo que pasa es que, naturalmente, el tema de omitir el consumo de alcohol o de cualquier tipo de sustancia estupefaciente tiene por objeto establecer un cuasi-delito. O sea, tú obraste con culpa. ¿Qué es lo que dice Eduardo? Básicamente, cuando tú conduces negligentemente un vehículo y chocas y matas a alguien, siempre se te va a jugar con culpa. O sea, tú no querías matarlo. Tú simplemente la muerte es resultado de tu negligencia al conducir. Culpa. La pena asociada aquí es bajísima, hasta tres años. Nunca se van a la cárcel. En cambio, si tú te drogas o te tomas algo para manejar, actúas con un dolo. O sea, tú sabes que eventualmente la inquieta de esto te mata y eventualmente ahí pasas a un homicidio. Y ahí vas a un 10 y 1, parte de los 10 y 1. O sea, ¿qué es la diferencia? Pero te creo que es una pregunta por otras declaraciones que él hace que tiene relación con que tuve que hacer esa maniobra o si no, moríamos todos. ¿Cómo voy a frenar un bus que pesa como 3.000 toneladas? No es lo mismo que pegarle un freno a un auto y que lo pará ahí en seco. Tuve que hacer esa maniobra o si no, moríamos todos. Y además le pide disculpas a la familia de las personas que estuvieron involucradas. Es como que se está esculpando de todo, como echándole la culpa al chofer del camión. No, básicamente lo que él está acreditando es una conducción negligente. Efectivamente, tal vez no resguardé la debía anticipación del vehículo que me antecedía. O sea, manejé negligentemente, pero eso es culpa. O sea, si maté a alguien fue sin intención, lo maté sin querer, que es distinto a que tú estés drogado y curado manejando un auto y puedas matar a alguien. Y pesa de algo en eso que él dice, bueno, fui negligente, el camión frenó en seco, tuve que frenar en seco y si no hacía esa maniobra se moría todo. Pero pesa de algo las declaraciones de los testigos, de las personas que iban en este bus que dicen que en reiterada oportunidad le pidieron a León El Quiroga, al chofer, que bajara la velocidad. Sí, absolutamente. Sobre todo en un camino que era complejo. Por eso que el fiscal de este caso es bastante bueno, porque en definitiva él lo que busca es tipificar un homicidio calificado. O sea, una de las mayores penalidades sociales del delito, porque él lo que siente es que este tipo se le avisó, se le informó. Y más encima, si obvió su voluntad a través de drogas o alcohol, obviamente que este tipo tiene que responder cómo voluntariamente haber ejecutado ese acto. Él lo niega también porque dice, es imposible que me hayan avisado si iban todos durmiendo. También se defiende en ese sentido. Claro. Ahora, ¿qué pasa si él consumió cocaína cuatro días antes y se subió a un vehículo ese mismo día, cuatro días antes que consumió esta droga? También pesa ese, me explico, no, cuatro días antes él consumió droga. Claro. Si investiga cuál fue, ¿qué hizo usted cuatro días antes? Ah, manejó, fue turno. Manejó igual. Lógico, es lo que dije yo, pues. Te lo voy a poner súper simple. Si tú hoy en día te tomas una botella de whisky y te pones a manejar tu auto, no matas a nadie, no atropellas a nadie, nada ocurre, no va a tener ninguna injerencia. Ya, y si cuatro días después yo cometo un accidente. Nadie te va a juzgar por lo que... Y supongamos que no tomé esa botella de whisky. Nadie te va a juzgar por la ingesta de alcohol hace cuatro días atrás. Pero ya tuviste la imprudencia y la responsabilidad de subirte a un auto con whisky cuatro días antes. Pero no es la causal del accidente por el cual estás matando a una persona. Tiene que haber un nexo causal que se denomina entre la acción y el resultado. Y ese nexo causal tiene que ser próximo. O sea, en definitiva, el alcohol y la droga es lo que a ti te impide manejar correctamente el vehículo y por eso producen la muerte de alguien. Si tú lo hiciste en el pasado, eso no quiere decir... Salvo podrá servir si tú fuiste condenado como un agravante al delito por una reiteración de conducta, pero nada más que eso.